Oh, 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 oh Fuera, vete de mi casa Tú no eres mi amiga Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro El patio está vacío, suenan las sirenas Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Solo quiero que te vayas Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descalco Con los pies descalco Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Oh, 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 oh Ya no queda nada, ya no queda nada Solo tu delirio Ruido insoportable en el salón No queda nada más que tu fantasía Solo tu fantasía Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me vayas Fuera, 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 fuera Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies descalzos. Yo sigo jugando, ¿qué más das? Sigo jugando solo, yo sigo jugando, ¿qué más das? Sigo jugando solo, yo sigo jugando, Sigo jugando fuera, vete de mi casa, no hago nada, ya no queda nada. Solo quiero que se acabe, solo quiero que se acabe, solo quiero que me se acabe.